La radio está cambiando Pero nosotros tenemos el control Esta es XHSA La reina cien punto nueve FM Estudios y oficinas En el Boulevard Bejarranza Veinticuatro noventa quinto piso Colonia República Transmitiendo desde la zona Bodita de Saldillo Veinticuatro horas de mucho radio Con cincuenta mil watts de poder Esta es la líder de la banda La reina cien punto nueve FM La que manda Y seguirá mandando